¡Suscríbete! ¡Pártale su madre! ¡Pártale su madre! ¡Hazlo carnitas al cabrón! ¡Hazlo carnitas! ¡Otra! 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 ¡Duro! ¡Toma! ¡Duro! ¡Vamos técnicos! ¡Duro! ¡Se está riendo! ¡Dale otro! ¡Bravo! 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 ¡Duro, infierno! ¡Duro! ¡Duro, cazadora! ¡Duro! ¡Duro, cazadora! ¡Duro! ¡Pártale su madre! ¡Duro! ¡Dale otro que no le dolió! ¡Dale otro! ¡Duro, leopardo! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Que no se haga pendejo! ¡Dale duro! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Duro, Arcángel! ¡Duro, duro! ¡Que te metes, puto! ¡Que te metes! ¡No me meten chicaderas, cabrón! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Quién es el luchador a que se aguante? ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Se está riendo! 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 ¡Dale otro! ¡Inhalo! ¡Inhalo! ¡Espera! y te pegué duro y te pegué duro quítasela quítasela dale otro se está riendo duro duro y te pegué duro y te pegué duro y te pegué duro bravo bravo y te pegué duro 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 No, 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 no ¡No, no, no! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!